Más que la droga, más que la droga. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Será más lo mismo? ¿Será más que la droga? ¿Será más que tu cola? Ah, bueno. Más que la droga. Tres minutos. Hice así. Bueno, veo un videoclip un poquito más elaborado a comparación con los anteriores. No, no es más elaborado, sino otro estilo. Más videoclip. Más videoclip. Más videoclip. Uh, buen efecto ese. Muy bueno, Nidia. Más videoclip. 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 Me gustarán bolas Por la casa me mandan bolas Que lo volvamos a cantar Más adelante, o sea que lo contemos más adelante Como un temazo y voy a decir en el momento Wow, qué carajo es esto Este estribo está bastante pegadizo Algunos de los temas No le dio tanta importancia a la letra Ni al estribo Y a esta sí Esto se le nota que tiene una búsqueda De que el estribillo se pegue Se apegadizo Para mí que esta púa Tiene muchas más notas Que las que creen que puntúa Tu sexo es más que la droga Sí, sí, sí Ok, nada Se resume en lo mismo Yo lo que puedo hacer Es recomendarle que vean mis videos anteriores Desde que arrancó y reaccionó al disco Más adelante Por cómo Cómo voy astirando las evoluciones Porque Este tema Se reduce en El chabón está buscando Sonar Con este estilo de música Con este estilo de música Sí, de estilo de música Y Siento que me puede gustar Pero tampoco puedo decir que no me gusta ¿Entendés? Es como No sé si me gusta Pero tampoco no me gusta Tampoco No, no me gusta ¿Entendés? Entonces Necesito volver a escucharlo muchas veces más Y ver Lo primero que me puedo decir es ¿Cuál es mi tema favorito? Y no sé Si no repetí la playlist un montón de veces Me parece que ese es el toque Pero bueno Veremos en unos meses Esto es una reacción pura y dura Nada Sigamos Sigamos Rematemos el disco Rematemos el disco